Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del Loco del Pueblo. Franco ha muerto. Franco, si pusiéramos delante la palabra españoles, podría recordarnos aquella frase que dijo Arias Navarro cuando murió Franco, en este caso el 20 de noviembre de 1975. Pero en este caso no queremos recordar ni al dictador, ni a ese mensaje, ni a Arias Navarro. Queremos recordar a otro Franco, a Franco Bateato. Y es que el cantante italiano nos ha dejado a principios de semana y después de haber llevado una vida con muchos éxitos en sus canciones. Y de hecho había una cosa que igual a algunos les sorprendió, por lo menos al que habla sí les sorprendió. Y es que tenía Alzheimer. No sabíamos que tenía esa enfermedad ni por lo que estaba pasando. Muchos habían sido muchas veces dicho como que era un cantante un poco raro. Que era un cantante de que tampoco se sabía mucho de su vida personal y que tenía muchas peculiaridades. Pero lo cierto es que nos ha dejado grandes canciones. Ahora que se ha ido, seguramente busque su centro de gravedad permanente. Allí arriba donde quiera que esté. O también, desde luego que seguirá viendo a la gente danzar desde donde él pueda ahora. Y seguramente igual se ha encontrado con alguna paloma que le haga currucucú mientras que sube a los cielos. Lo cierto es que Bateato ha sido muchas veces imitado y reversionadas sus canciones. Pero imitado incluso no solo en el estilo de cantar. También en el humor. Ya hay que recordar aquellas escenas que protagonizó el grupo cómico Martes y Trece. En el cual reversionaban a Franco Bateato como Franco Napiato. ¿Por qué? Porque es cierto, Franco Bateato tenía una nariz de unas dimensiones considerables. Es cierto, como dicen, que los villanos en las historias son representados con una nariz grande. Pero Franco Bateato no era un villano, no era un enemigo. Era un gran cantante que se nos ha ido ahora. Sin embargo es cierto, ¿por qué no recordar ahora aquellos versos que decía Francisco de Quevedo? Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sallón y escriba. Érase un peje espada muy barbado. Empezamos. Hola a todos y bienvenidos al programa de Loco del Pueblo de esta semana. Hoy es 22 de mayo de 2021. Y la verdad es que toca muchas cosas porque hoy es un día en el que van a haber varios acontecimientos culturales o deportivos. Y es cierto que por eso hoy hemos tenido que adelantar el programa. Porque, pues claro, entre que se juega la final de fútbol de primera división, que el Real Madrid o el Atlético de Madrid va a ser uno de los dos, el campeón de la liga, y aparte que hay Eurovisión por la noche, pues claro, la verdad es que no sale muy rentable poner un programa que compita con esas horas. Por eso vamos a intentar que esté antes de que comiencen estos actos porque es bueno hacerlo antes, ¿no? Es bueno dejarlo antes puesto. Vamos a intentarlo y por eso vamos a contar todo lo que ha ocurrido en estos últimos días. Vamos, como siempre, deciros que estamos en Twitter, arroba canal Manolo, y también estamos en el Discord. Muerto. Todo se ha dicho. Y por otra parte, pues nada, que nos podéis enviar por esas redes, por esas vías, todo lo que nos queráis comentar y las noticias que nos queráis hacer llegar. Como siempre también, los que no me acordan de nuestro patrocinador Mistakes, el blog de los errores en los medios de comunicación y en la calle, que sigue ahí sacando entradas y hay que ver, lo último que ha sacado es de unas banderas en el programa Espejo Público que no han dado ni una, ni una bandera de España han acertado, ni una de las 19 banderas de las comunidades y ciudades autónomas. Bueno, por cierto, hablando de ciudades autónomas, vamos a empezar a hablar de los temas de esta semana porque hay que hablar de una de las dos ciudades autónomas que tenemos en España, Ceuta en este caso, porque ha sido, vaya, ha habido una avalancha, ha habido una invasión, ha habido una crisis migratoria que ha hecho que hayan entrado en la ciudad autónoma de Ceuta. Y bueno, ha ocurrido un caos increíble. Vamos a contar por qué puede haber ocurrido, porque todo puede estar relacionado porque el líder del Frente Polisario está siendo atendido en un hospital de Logroño y eso, lógicamente, a Marruecos no le gusta. Hay que hablar de esto, lógicamente. Y también tenemos que hablar de una noticia importante. Ha habido un terremoto en la localidad Orensana de Laza que ha alcanzado una magnitud de 3,9 grados, según ha informado ayer la agencia EFE. Es importante estas cosas porque puede ocasionar grandes problemas. Sobre Andalucía tenemos que contar que ha habido nuevas zonas que han entrado en fase 1 y es importante porque se van a poder, de esta forma, cumplir las medidas que ya habían sido anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Maboreno, y nada, hay que hablar de eso también. Pero bueno, ya volviendo a lo que es un poco la política en general, tenemos que hablar de que ya ha sido investido presidente de la Generalidad de Cataluña, Pedro Aragonés, con los votos de los independentistas, únicamente, de Esquerra Republicana, Juntos y la CUP. Estoy pensando que igual es una incoherencia decir Esquerra Republicana y Juntos, o dices Izquierda Republicana y Juntos, o Esquerra Republicana y Juntos. Será interesante debatirlo. Tenemos que hablar también de Colombia porque ya sabéis que es importante lo que está pasando allí y aparte tenemos un seguidor que nos está pidiendo siempre que hablemos de lo que ocurre en Colombia. Y es verdad, este programa es cierto que puede estar más basado en España, que puede estar hecho desde España, etc. Pero, claro, no podemos ser egoístas y tan egocéntricos, ni tan homoguistas, de decir, solo nos interesa lo que ocurre en nuestro país. Pues no, porque también hay que interesarnos por lo que ocurre fuera en el mundo. Es que lo que ocurre en el mundo también nos afecta a nosotros. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y pues nada, si está por aquí Eren Jagger, que es el que lo ha pedido, pues que se quede, porque vamos a hablar de Colombia más. Es que sigue habiendo allí problemas y eso hay que contarlo. Tenemos que hablar de, habíamos dicho, de FAPE. FAPE en Andalucía, seguramente muchos de vosotros no sabéis lo que es, pero es una fundación que hizo la antigua Junta de Andalucía cuando era del PSOE. Que, bueno, al parecer ABC ha destapado que tenían una caja D y también que había el dinero que se destinaba a clubes de alterne. Bueno, esto es un lío muy grande. Hay que hablar de Eurovisión, que se va a celebrar hoy, como hemos dicho. La triste fallecimiento de Franco Batiato. En este caso vamos a hablar también de, de, atención, porque la Eurocámara y la Unión Europea piden a las emisiones ilegales de eventos deportivos en Internet que se eliminen después de 30 minutos. No sé si alguna vez alguien se ha metido en la página roja directa.es o .com o lo que sea, no recuerdo cómo era, que cerró, porque era una página ilegal que metía al fútbol en gratis en Internet. Y eso es una cosa que no se puede hacer. Y tenemos que hablar del Mallorca, ascendido a Primera División, de la última jornada de Liga, que se van a ver quién desciende y quién gana la Liga. Hay que hablar del ascenso a Segunda División, del Giro, de Italia, de Fórmula 1, que hay Gran Premio, este fin de semana. Así que vamos a empezar más. Si queréis podéis encontrar alguna botella si la tenéis cerca. y ver un poco, que además se acerca el verano, que hay que tomar un poco de un trago antes de empezar. Bien, pues vamos a empezar ya. Tenemos que hablar, ya hemos dicho, lo que ha ocurrido en Marruecos. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a ver todo esto. Esto empezó el día 18 de mayo y fue cuando hubo una masiva cantidad de marroquíes en toda la ciudad autónoma de Ceuta nadando hasta llegar a El Espigón, que es un lugar de Ceuta. Y lo que hicieron fue llegar, ¿no? Es decir, nadando, rodearon lo que es la frontera de España y Marruecos y entraron en Ceuta. Pero vamos a ver, diréis, pero bueno, ¿no hay seguridad? ¿No hay quien controle eso? Pues sí, hay quien controle eso. Las fuerzas de cuerpo de seguridad marroquíes y también los de España. Pero claro, si los de Marruecos les dicen os dejo pasar los de España que han de tal avalancha de personas que no pueden hacer mucho. Fijaros que podrían ser alrededor de 9.000 personas las que han entrado en Ceuta. Y especialmente para una ciudad que tiene alrededor de 85.000 habitantes pues que lleguen 10.000 personas es un impacto muy grande. Es como si en Málaga, que tiene 500.000 ya cerca incluso de 60.000 personas llegan 40.000 o 30.000 personas de golpe. Es una cosa inasumible. Y además teniendo en cuenta que Ceuta para quien no sepa dónde está es que tiene espacio limitado. A ver, Málaga también, ¿no? Pero no es lo mismo. Espacio limitado digo administrativamente. El municipio de Málaga tiene su sitio. Pero no es lo mismo. Ceuta, que es un pedacito de España que está ahí en un lado, básicamente. Está rodeado por Marruecos que no tiene mucho espacio. Málaga, que bueno, está en una península. Es España más... Por así decirlo, si se tiene más espacio no hay problema. Pero claro, ahí hay una frontera y aparte es que es un lugar reducido para que entren tantas personas de repente. Pues estamos hablando de cuánto, 8 kilómetros cuadrados. Es que no... No más, no más. Es que... Bueno, digo, me gusta contrastar las cosas a bueno, no, tiene más. Me he equivocado muchísimo. Tiene 18,5 kilómetros cuadrados. Pero aún así, que no es un espacio tan grande, ¿vale? 18,5 kilómetros cuadrados como para que entre tanta gente de golpe, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a hablar... ¿Por qué ha ocurrido esto? A ver, ¿por qué las fuerzas de seguridad de Marruecos han dejado que entre tanta gente de golpe? De eso vamos a hablar si queréis después. Pero antes vamos a hablar de lo que es seguro, de lo que sí, que sí que ha pasado. El gobierno de España ya había anunciado que iba a ir devolviendo progresivamente a los menores extranjeros no acompañados, los MENA, que habían entrado en España y que ya habían devuelto, pues, ¿cuánto era? 3.800 menores. No habían devuelto. Y, de hecho, ya el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue a Ceuta y allí fue recibido entre agucheos por la crisis, que allí sucede. Fue recibido entre agucheos. Mientras que Santiago Aguascal fue recibido de forma más bien distinta. Fue recibido entre gritos de presidente, presidente. Me da a mí la impresión de que esto no se ha contado en muchos medios de comunicación. Ni lo de Pedro Sánchez ni lo de Santiago Aguascal. Igual sí, no estoy bien enterado. Pero, creo. Y es bueno que se sepa todo. Bien, entonces, el Ministerio del Interior ha informado el envío de policías y guardias civiles a Ceuta y el Ejército de Tierra ha desplegado soldados y al menos cuatro blindados medios de ruedas han sido apostados en línea frente a la valla en la playa del Tarajal, que es donde están estos menores, allí en la playa, y, pues, vigilados por militares. Y, bueno. Lo cierto incluso es, ¿qué pasa? Que hay en la frontera entre España y Marruecos, es decir, entre Ceuta y Marruecos, pues hay una valla, ¿vale? Hay una valla muy alta y lo que ha habido desde el lado marroquí ha sido tirar un montón de piedras al lado español y, bueno, afortunadamente no ha habido heridos. Pero, bueno. De toda forma, esto ya pasó. Ya, de hecho, Marruecos cerró de nuevo la frontera con Ceuta tras dos días de oleada migratoria. El número de devoluciones de inmigrantes, perdón, ya asciende a 5.600, es decir, ya han superado los 3.000 que habíamos, bueno, los casi 4.000 ya van a 5.600 incluso este dato es del día 19 de mayo es decir, que serán más todavía. 8.000 inmigrantes indocumentados accedieron a Ciudad Española de Ceuta como estamos diciendo y ya Pedro Sánchez mantuvo conversaciones con el líder de la oposición Pablo Casado también con Michelle de la Unión Europea y también, pues, hemos dicho ha viajado allí a Ceuta. Bien, centenares de personas durante todo el martes estuvieron concentrados frente a Altarajara aprovechando cualquier instación policial o cualquier oportunidad para pasar la frontera ya emprender el camino inverso hacia el sur tras haberse asumido que los accesos están cerrados. y según ha podido comprobar EFE lo que habíamos hablado antes del espigón que se para entre Ceuta y Castillejos por el que penetraron miles de personas los pasados días está vacío mientras van devolviendo migrantes desde Ceuta. Las fuerzas antidisturbios marroquíes no han permitido a nadie que se acerque al espigón pese a los intentos ocasionales de grupos de personas de avanzar. Tampoco les han permitido tampoco subir a la colina para intentar entrar por la parte más cercana al barrio del Príncipe. Y de hecho pues nada bueno cuidado es que esto no empezó el martes realmente es que desde el domingo ya fueron entrando muchas personas desde el domingo y de hecho hay que decir que incluso la vacunación en Ceuta se tuvo que ver suspendida debido a esta oleada de personas que habían entrado y si no está en la noticia. ¿Y qué es lo que ocurre también? Bueno pues ahora claro ¿qué pasa? Ahora ya que la situación un poco está intentando volver a la normalidad porque de momento no ha vuelto de hecho ya los vecinos han dicho que incluso tuvieron que cerrar los negocios porque es que no era posible y aparte había mucha gente ya en la calle que se veía que no vivía allí por así decirlo se veía que eran que eran los que habían entrado. Es que claro una ciudad 85.000 habitantes de alrededor de eso 8.000 9.000 personas pues se nota se nota no es lo mismo 9.000 personas en Madrid que tienen millones de habitantes que que tienen en Ceuta pero bueno ahora que ocurre que muchos padres que muchos de los que han entrado allí hay que ver eran menores de 17 18 19 años incluso menores todavía más menores todavía más pequeños entonces ahora que pasa que muchos padres no sabían que sus hijos habían ido a Celta no lo sabían de hecho ahora hay la angustia de los padres marroquíes más de 4.000 llamadas buscando a sus hijos la ciudad la ciudad tiene reseñados en estos momentos a 438 menores y prepara el pabellón de Santa Amelia para acogerlo este sería el segundo pabellón pues ahora mismo se está en un proceso de verificación de edad y de localización ya que muchos siguen en las calles al otro lado de la frontera hay muchísimos padres angustiados porque incluso sus hijos fueron sacados de las escuelas o montados en autobuses que se dirigían hacia Ceuta una buena parte de esos niños no son ni de la zona norte hay un dato es decir que ha venido desde más lejos todavía no solo de los alrededores de Ceuta sino de más lejos todavía hay un dato importante en total el número habilitado para buscar a los niños ya se han recibido más de 4400 llamadas se valora incluso si permití que las llamadas puedan hacerse también al 112 se está trabajando hasta la extenuación para tener afiliados a todos confirmar eso para tener filiados no afiliados filiados será filia filio es hijo de pues eso filiados a todos confirmar quienes son sus porgenitores e intentar su entrega a los padres legítimos al vicepresidenta del gobierno Mabel Deu ha indicado que muchos de estos pequeños estaban llorando vale vicepresidenta del gobierno de Ceuta vale ha indicado que muchos de estos pequeños estaban llorando y queriendo volver a su hogar tras haber sido engañados atención que esta puede ser uno de los motivos por los que habían entrado en España habrían sido engañados con una excursión o con un partido de fútbol en el que participaría Cristiano Ronaldo incluso Messi Leo Messi se le engañaron a los niños diciendo que Cristiano Ronaldo y Messi estaban en Ceuta de hecho Maribel Dueñas que era una redactora del periódico El Faro de Ceuta ha informado de esto también incluso de que se le engañó diciendo que había una fiesta eso es lo que ha dicho en el programa Message Análisis de Canal Sur si, si desde luego claro esos niños que quieren ver a la estrella a los astros del fútbol claro dicen que están aquí al lado hacemos lo que sea por verlos después se les miente claro que ahora a los niños es el problema a los niños tienen una mente que igual todavía no pueden pensar razonablemente como una persona más adulta entonces tú le dices algo y se lo cree y claro van a hacerlo es que quien tenga un poco sentido común dice a ver Cristiano Ronaldo y Messi a quien pueden haber ido a Ceuta o sea ha jugado un partido de fútbol pero claro quien podría haber jugado un Portugal a la Argentina amistoso a Ceuta bueno puede ser pero no es lo más lógico lo que sea un partido benéfico que ha ido a hacer Cristiano Ronaldo y Messi a Ceuta es más probable incluso eso es más probable pero sabiendo que todavía las ligas de fútbol no han terminado están ahí por ejemplo el Barcelona todavía no ha terminado la liga será muy raro que hubiera un partido benéfico aunque es verdad que el Barcelona ya no se juega nada pero bueno claro pensar un poco entonces bueno ya hemos dicho también la habilitación del pabellón de Santa Amelia la ciudad sigue acogiendo a menores en Tarajal y Piniers mientras busca a más y prepara el pabellón Santa Amelia para acoger de nuevo a menores como ya hizo durante el estado de alarma allí irán los niños que vayan siendo reseñados mientras se trabaja en la manera en que se podrá hacer la entrega a sus padres cuántos menores puede que pueda haber en Ceuta ni se salía podría ser incluso más de 1500 que fue la cifra inicial aproximada que dio la delegación de gobierno 1500 habíamos dicho antes 9000 pero porque aparte de menores han entrado más personas que no son menores por ejemplo yo he visto a un hombre que venía de la playa con un móvil hablando eso sí si tiene que haber cruzado a nado el mar no sé cómo el móvil sigue funcionando no sé que haya ido nadando con una mano sola es muy complicado de todas formas yo lo he visto yo he visto esa imagen por lo menos la fiscalía de menores tiene un papel importante destacado a la hora de controlar esos procesos de entrega a padres la respuesta ante lo que ha sido una manipulación agresiva esto no es una crisis migratoria sino una tragresión de nuestras fronteras y de la soberanía nacional afranjado que por cierto que por cierto lo de este hombre yo creo que era una de las personas que había entrado desde Marruecos no creo que fuera uno de los periodistas a ver nunca digas que no pero yo le he amas con pinta de venir de haber rodeado la frontera por así decirlo claro que también puede ser periodista de España que había ahí enviado pero bueno todo puede ser así le acabo bien también había que informar de que han recuperado un segundo cuerpo sin vida en las aguas de Ceuta sí efectivamente a muchos lo que acabamos de decir pero ha habido un segundo un segundo cuerpo queríamos informar un poco más sobre el tema sí sí agentes del grupo especial de actividades subacuáticas GEAS de la Guardia Civil de Ceuta ha recuperado un cadáver del mar este miércoles en la playa de Tarajal se trata de una persona que había hecho señales previamente desde el agua pidiendo ayuda según han informado personas que se encontraban en el lugar esto es lo que ha ocurrido también sí en caso son personas que se han ahogado se han ahogado porque es que requiere mucho esfuerzo tener que ocurrir rodear una frontera de varios kilómetros a nado bueno también depende si sabe nadar si no sabe nadar también te puede costar más trabajo te puede costar más trabajo atravesar la frontera bueno es que son muchos factores al fin y al cabo lo que aquí hay y vamos a hablar ahora del factor motivo factor motivo ¿por qué ha ocurrido este esta esta entrada masiva en Ceuta? bueno pues hay que hablar antes que nada del frente polisario ¿alguien de vosotros sabe que es el frente polisario? bueno si no es así vamos a explicaros que es el frente polisario bueno el frente polisario es el acónimo del frente popular por la liberación de sangría el amra y río de oro también conocido simplemente como polisario es el movimiento de liberación nacional del sáhara occidental que trabaja para acabar con la ocupación de marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui es un grupo que defiende la independencia del sáhara por lo tanto ¿vale? que fue anteriormente una colonia española también pero que pues ya no lo es y se fundó en este caso esta esta frente el 10 de mayo de 1973 y su secretario general es Brahim Gali bueno pues de Brahim Gali vamos a hablar porque se encontraba ahora mismo estos días en Logroño ¿qué hacía allí? bueno el gobierno de España bueno el marrueco ya avisó a España sobre la acogida de Gali le dijo hay actos que tienen consecuencias esto podría relacionarse con consecuencias de haber hecho esto vas a España vas a tener una crisis migratoria que te vas a enterar voy a abrir la frontera y los marroquíes que puedan van a entrar en Ceuta y si pueden ser Medilla también aunque Melilla no ha pasado esto es una suposición no es recuerdo es solamente interpretación que también es intentar darle un valor añadido a las noticias ¿no? un poco interpretar por qué ocurre esto preguntarse cosas bueno pese a que desde el gobierno de España se ha desvinculado la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta con el ingreso de Gali se ha desvinculado el gobierno de España bueno pues se ha desvinculado definitivamente puede ser que al final no tenga nada que ver aunque es cierto que un poco parecía parecía que tenía relación parecía que había relación la embajadora de Marruecos ha unido lo ocurrido con la decisión de prestar atención médica en el ¿cómo? vale parece que la embajadora de Marruecos dice lo contrario del gobierno de España la embajadora de Marruecos ha unido lo ocurrido con la decisión de prestar atención médica en el San Pedro al líder del frente polisario San Pedro en el hospital de Logroño ¿vale? bien pues fijaros fijaros porque el gobierno de España dice que no tiene nada que ver y la embajadora marroquí dice que sí lo dijo Marruecos cuando se supo que Brahim Ghali estaba ingresado en el hospital San Pedro de Logroño y este martes lo ha repetido la embajadora del país africano en España hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir ha recalcado la relación a la llegada de miles de inmigrantes en las costas de Ceuta y Melilla desde la noche del sábado al lunes parece que en Melilla también ha habido pero por lo menos en Ceuta se ha puesto más foco mediático o parece que ha sido más importante Karen Benjaich ha dicho estas declaraciones la embajadora marroquí en velada referencia a la decisión de España de prestar atención médica al líder del frente polisario en palabras que ha dicho Europa Press ha insistido en que hay actitudes que no se pueden aceptar y que las relaciones entre países vecinos y amigos se tienen que basar en la confianza mutua que se tiene que trabajar y nutrir por último ha calificado de inusual la rapidez con la que ha sido convocada por exteriores y ha señalado que no descarta que su gobierno la llame a consultas en las próximas horas bueno esto ya pasó las declaraciones de Benjaich han llegado después de que el ministro de interior Fernando Gán de Marlaska haya iludido vincular expresamente lo ocurrido en Ceuta con el ingreso del líder del frente polisario Brahim Ghali pero bien hay que preguntar vale en este caso en Melilla al menos 80 personas de origen subsahariano han entrado a la fuerza espoleados por la avalancha en Ceuta y bueno hay que preguntarse que hacía este señor en España que hacía el líder del frente polisario de Logroño que hacía allí vale la agencia lo ha informado la policía ha logrado identificar al presidente líder del frente polisario Brahim Ghali como la persona que se encuentra ingresada por COVID en un hospital de Logroño con identidad falsa si bien no podrá declarar por el momento en audiencia nacional debido a su estado de salud recordemos que esta noticia es del día 6 de mayo es decir lleva ya varios días de que esto se sabe la identificación ha sido posible gracias por las fotos que hay publicadas de Ghali según ha informado a EFE fuentes jurídicas no obstante al encontrarse muy afectado por la COVID por ahora no podrá prestar declaración como imputado ante el juez de audiencia nacional Santiago Pedraz que investiga una querella contra él y otros miembros integrantes del frente polisario lo que motivó que pidiera que se le identificara antes de llamarle a declarar la querella la interpuso el bloguero Faden Mihi Beika ciudadano español de origen saharaui y se dirige contra Ghali y otras personas vinculadas del frente polisario por presunto delito de detención ilegal torturas y lesa humanidad el creyente situaba a Ghali en el hospital San Pedro en Logroño bajo la identidad falsa de Mohamed Ben Batuch tal y como ha comprobado ahora la policía el líder saharaui entró en España el mes pasado para recibir asistencia sanitaria por COVID una decisión que el gobierno ha enmarcado en razones de estricto cumplimiento del compromiso humanitario pero que ha provocado malestar entre las autoridades marroquíes hasta el punto de que su ministro de exteriores Nasser Burita llegó a preguntar a España si desea sacrificar su relación bilateral por el caso de Ghali en el marco de la investigación de dicha querella el juez ha citado este próximo viernes a cinco querellados después de que Breika miembro de la iniciativa saharaui por el cambio y que estuvo preso en una cárcel del polisario aportase datos que apuntaban a que esos tenían nacionalidad española y residencia en España requisitos que pueden dar y que puedan ser investigados por la audiencia nacional hace unos meses en octubre de 2020 el anterior titular del juzgado José de la Mata rechazó la querella de Breika al considerar que no se tenía competencia para investigar los hechos dado que fueron cometidos en el extranjero sin que constase nacionalidad española o domicilio en España de ninguno de los investigados pero el activista recurrió esta decisión y el juez Pedraz que se hizo cargo del juzgado hace unos meses decidió reabrir el caso para determinar si se cumplían dichos requisitos ante los datos aportados por el querellante entre los cinco querellados citados este viernes bueno esto ya pasó de todas formas fue el viernes hace varios viernes y nada y la querella que narra Breika se llegó en marzo de 2019 a los campamentos polisarios de Tinduz en Argelia y fue sometido a amenazas para que los abandonase por parte de agentes del Frente Polisario que acusaban de traidor organizó varios actos contrarios a la línea oficial del Frente Polisario una manifestación del 17 de junio de ese año será el 2019 al día siguiente fue detenido por efectivos militares del Frente Polisario y trasladado a varios lugares de detención intermedial indeterminados indeterminados durante su privación de libertad fue sometido a golpes y descargas eléctricas manteniéndose con los ojos vendados y manos y pies atados y manos y pies atados llegó a emprender una huelga de hambre tras meses de detención fue liberado el 10 de octubre de 2019 según recoge la querella entonces yo espero que así ya os olvidéis podido enterar un poco de por qué ha ocurrido en resumen en Ceuta en Ceuta entran 9000 personas provenientes de Marruecos bordeando la frontera por el mar por el agua hasta llegar al espigón allí se han corrido en pabellones el gobierno dice que los va a devolver sin embargo resulta que España dice que no tiene nada que ver esta invasión con la hospitalización del líder del frente polisario de Logroño mientras que la embajada de Marruecos en España dice que sí que tuvo que ver que fue una respuesta una venganza de Marruecos de abrir la frontera libremente para que todo el mundo el que quisiera pasar la frontera pudiera hacerlo y pues una venganza por decir te vas a enterar por haberle dado hospitalización a este señor entonces yo te hago la frontera y te causo una crisis crisis veremos en la que ocurre en Andalucía porque Rocío Ruiz la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía por el partido Ciudadanos ha dicho que va a acoger a 13 inmigrantes que han entrado en España a lo que Vox ha dicho Manuel Gavira el nuevo portavoz parlamentario de Vox en Andalucía en el Parlamento Andaluz ha dicho que si Andalucía va a acoger a inmigrantes de los que han entrado en Ceuta que va a retirar el apoyo al gobierno de la Junta porque dice que esto no puede ser que esto lo que va a provocar es una invasión un efecto llamada de decir acogemos aquí a los inmigrantes que quieran venir a España a un país mejor que quieran huir de su situación y ahora España y Andalucía concretamente se va a convertir en un acogedor de inmigrantes y esto no puede ser dice dice también que esto es una invasión realmente y bueno veremos qué ocurre si se retira el apoyo si no si se materializa ese dejar del apoyo ya veremos qué ocurre de todas formas habrá que estar atentos a este programa y a toda la programación para ver qué ocurre en Andalucía y en Ceuta y si todo vuelve un poco a la normalidad que esperemos que sí que demasiado tienen ya los ceutíes y los merlienses y también un saludo especial para ellos que la están pasando muy mal ahora debido a esto vamos a hablar del terremoto pero antes de hablar de terremotos tenemos que hablar de más noticias que nos acaban de llegar que es importante conocer tenemos que hablar antes que nada de vacunas porque la segunda dosis de AstraZeneca el comité de bioética avala la posibilidad de elegir la segunda dosis de AstraZeneca o de Pfizer cualquiera de las dos es válida cualquiera de ellas vale y se puede poner en referencia por cierto a cierres perimetrales el tribunal recordemos que los cierres perimetrales de Montefrío y de Canarias habían sido reclamados al tribunal el tribunal supremo y hay que y hay que decir que no los vale el tribunal supremo esta es la noticia rechaza los cierres perimetrales solicitados por el gobierno de Canarias y también el cierre perimetral de Montefrío en este caso en Andalucía en la provincia de Granada pues nada esto es noticia que había que actualizar y por cierto también se ha dicho en Melilla habíamos dicho que ya la situación en Ceuta está más tranquila pero ha habido un cuarto intento de asalto a la valla de Melilla donde cientos de marroquíes han intentado entrar en Melilla y decenas de ellos lo han logrado así que a ver si ahora va a haber que poner el foco en Melilla no en Ceuta porque se está llevando ahora la situación a Melilla atentos pero bueno desde luego que bueno está que arde la actualidad ya veis hay que hablar orense hay que irnos a orense porque allá ha habido un terremoto de 3,9 grados en la escala de Richter según ha informado la agencia EFE y es que ha sido ha ocurrido en la madrugada del jueves al viernes ha sido el terremoto de mayor magnitud de los últimos años al alcanzar un 3,9 grados como decimos en la escala de Richter situándose en su epicentro en el municipio orenzano de Laza aunque se ha llegado a recibir a cientos de kilómetros de distancia según los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional las últimas mediciones sitúan este nuevo temblor con una magnitud de 3,9 que se puede sentir a medianoche la pasada la medianoche esta no la anterior en las provincias de Orense Lugo y Pontevedra así que bueno desde luego que esperemos que no haya más que ya suficiente tenemos en Granada con lo que hay y sobre noticias de Andalucía de fases bueno tenemos que la provincia entera de Málaga debido a su mejora de datos entra en la fase 1 al igual que la costa la costa de la Bahía de Cádiz también entra en fase 1 y también el Levante almeriense al igual que la frontera norte de la provincia de Almería con la región de Murcia también entra en fase 1 recordamos también si vamos para que no recuerde que cosas se pueden hacer lo dijimos en el programa de la semana pasada pero no es malo recordarlo si no es malo recordarlo si son cosas que ya se pueden hacer y que los malagueños gran parte de los gaditanos y también de los almerienses van a poder hacerlo a partir de ahora bien bueno pues esas medidas las estamos las tenemos ya por aquí cerca pues en este caso vale las medidas eran que en cuanto a hostelería podrán bueno mejor dicho era eso ya se sabía queríamos hablar más bien del número de personas que pueden acudir en espectáculos de cine teatros eventos deportivos y plazas de toros nivel 1 y 2 una butaca libre entre grupos de espectadores una butaca libre es decir se puede hacer eso puede también se podrá volver a las pistas en exteriores en discotecas y pubs y podrá haber celebraciones de 300 personas en interior y 500 en exterior por lo tanto eso eso es la novedad en Andalucía en estos municipios municipios que pueden zonas más bien que pueden entrar ya en la fase 1 bueno tenemos que hablar ahora rápidamente de que ya hay nuevo presidente en Cataluña después de llegar ¿cuánto ha sido? ha sido de septiembre pues ha sido en concreto más de medio año septiembre con un gobierno en funciones ha sido octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo ocho meses sin gobierno en Cataluña bueno pues lo que es cierto es que ya el nuevo presidente es el hasta ahora presidente en funciones y ex vicepresidente de la Generalidad de Cataluña Pere Aragonés de Esquera Republicana que gracias al apoyo de Juntos y de la CUP ha llegado a ser presidente ha sido una negociación muy dura especialmente entre la izquierda y derecha independentista pero lo han conseguido al final ha sido aprobado concretamente con 74 votos a favor y 61 en contra a favor bueno en contra ya se sabe ha votado PSC con Podemos Vox PP y Ciudadanos y nada después de la investidura pues Pere Aragonés como se hace cada vez que alguien es investido presidente abrazar a los suyos bueno hay que decir también que es la primera vez la izquierda republicana al menos en la etapa democrática actual va a tener un gobierno va a presidir un gobierno ya que hasta ahora había habido gobiernos independentistas o nacionalistas pero había sido bien de mano del PDCAT o bien de mano de convergencia y unión nunca había la izquierda independentista nunca hasta ahora había llegado a gobernar pues ahora sí excepto que la izquierda independista había entrado en gobiernos de coalición pero no presidiéndolo ahora sí lo va a presidir va a ser con Pere Aragonés y bueno y ahora diréis bueno ¿cómo que va? ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? bueno pues este lunes va a tomar posesión de su cargo Pere Aragonés imagino que hará ahora un un fin de semana ahí de fiesta con con seguridad no se supone será un sin 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 excesos ¿no? excesos de de creer que no hay coronavirus me refiero con tranquilidad bueno pues esto ya la periodista Nuria Bal ya informó en el Gato al Agua el pasado lunes cuando se llegó a conocer el acuerdo dijo en el programa quienes iban a ser los los cargos que iba a haber dentro del gobierno porque ahora hay consejeros de un partido y de otro pues quedaría así sería el mismo gobierno que hasta ahora habían hecho pero al revés ya que juntos por Cataluña bueno juntos tenía la presidencia y Esquerra Republicana la vicepresidencia pues ahora Esquerra Republicana va a tener la presidencia y juntos la vicepresidencia atención Esquerra Republicana aparte de presidencia se queda con los mini con los con las consejerías de interior educación empresa y trabajo acción climática y agricultura feminismo e igualdad y cultura y juntos por su parte se quedaría aparte de la vicepresidencia la economía con la consejería de economía de territorio y políticas digitales la de salud la de acción exterior la de universidades e investigación la de justicia y la de derechos sociales esto en que se traduce interpretación juntos se va a llevar los presupuestos los va a poder hacer los presupuestos de la generalidad los fondos europeos que se reparten para el desarrollo de las regiones se queda también la gestión de las cárceles catalanas porque se queda con justicia con esa consejería y también se va a quedar con la de acción exterior con acción exterior pues estos son los datos sobre el futuro gobierno de Cataluña que se pone en marcha este lunes y ahora hay que poner el foco en Colombia en Colombia de nuevo porque el comité del paro nacional de Colombia anuncia nuevas protestas para el 26 y 28 de mayo es decir la semana que viene pese al diálogo con el gobierno vamos a ver que nos informa Europa Press el comité del paro nacional de Colombia ha convocado nuevas movilizaciones para los próximos 26 y 28 de mayo en el marco de las protestas que vive el país en contra del gobierno pese a que precisamente es con este con que los convocantes mantienen diálogos con el objetivo de llegar a un acuerdo el presidente de la central unitaria de trabajadores Cutluy Francisco Maltés ha precisado este jueves que la semana entrante y desde ¿de esto de qué noticia es el día? esa noticia es el día 21 es decir de hoy bueno de ayer perdón de ayer dice ayer dijo desde hoy el paro continuará y la semana entrante también y vamos a hacer grandiosas movilizaciones el próximo 26 y 28 de mayo cuando se cumpla el primer mes de movilizaciones en Colombia informa Caracol Radio también este jueves se ha instalado la mesa nacional para la evaluación de las garantías de manifestaciones públicas del ministerio del interior que tiene como objetivo seguir las protestas que se desarrollan y emitir recomendaciones para que se produzcan de manera pacífica en cuanto a la situación que se ha vivido este jueves de las calles en Medellín la minga indígena ha anunciado que dejará la capital del departamento de Antioquía este viernes para llegar tras llegar a un acuerdo con las autoridades departamentales los indígenas llegaron a la ciudad la pasada madrugada del martes con la misión de dialogar con las autoridades sobre sus problemáticas y tras un encuentro este jueves se ha logrado acuerdo que contempla salud educación vivienda medio ambiente y derechos humanos entre otros por otro lado en el marco de las nuevas protestas que se han dado en varias ciudades del país varios manifestantes han denunciado que agentes de la policía vestidos de civil les han disparado con armas de fuego en Cali y también el senado de Colombia después de que ya lo hicieran la cámara de representantes ha citado al ministro de defensa colombiano Diego Molano el próximo martes 24 de mayo para que asista a un debate de moción de censura para responder sobre el tratamiento de guerra que se le ha dado a la movilización social y la situación de origen público que enfrenta al país recoge el diario El Espectador por su parte Molano ha asegurado que el gobierno garantiza las manifestaciones pacíficas y que tienen un compromiso indeclinable con quienes marchan y quienes deciden no marchar garantizándoles a todos sus derechos además ha precisado a través de su cuenta de Twitter que la instrucción de la fuerza pública siempre es actuar con apego a los derechos humanos tras lo que ha lamentado cada civil y cada policía afectado por la violencia en el marco de las protestas ante lo que ha exigido justicia y no impunidad también se ha referido a los bloqueos que el gobierno ha pedido en reiteradas ocasiones se levanten para subrayar que los bloqueos no se afectan a todos son actos que se aislan de la protesta pacífica ya que limitan el acceso a los alimentos impide trabajar y estudiar y que los enfermos reciban atención médica y a menos oportunidades más pobreza es lo que dice pues esta es la situación en Colombia esperemos por favor que se vaya solucionando y como necesita que vaya cada vez menos problemas y bueno antes me estoy dando cuenta que la organización del programa de hoy está dejando mucho que desear damos va y ven nos hablamos de salud de nacional después de regional pero después hablamos otra vez de internacional y ahora otra vez de caso de corrupción nacional más bien a nivel andaluz más que nacional es a nivel regional pues sí porque teníamos que hablar de la comisión FAPE bueno la FAPE directamente ¿qué es la FAPE? bueno la FAPE era una fundación que se inventó la anterior junta de Andalucía para para formación de desempleados para personas que no tuvieran empleo ni tuvieran trabajo es lo mismo si son sinónimos pero bueno lo que pasa es que esta esta fundación no habría hecho un uso correcto no habría hecho un uso correcto debido a que la Guardia Civil confirma que la FAPE no FAPE perdieron la FAPE FAPE perdón lo hemos dicho mal la FAPE ¿de acuerdo? FAPE es decir en vez de FAPE bueno pues sí que la extinta fundación de empleo de la Junta de Andalucía llevaba una caja B para ocultar los gastos en burdeles al igual que la que el Partido Popular tenía una caja B pues estos también tenían una caja B la Guardia Civil confirma que la FAPE confeccionaba facturas falsas para camuflar los pagos con tarjetas oficiales pues sí lo que hacían era que el dinero en cierto el dinero parte del dinero que tenían pues se lo llevaban a gastar incluso de alterne para estar con personas de compañía bueno resulta que esa caja B era con el supuesto fin de ocultar gastos indebidos con las tarjetas bancarias vinculadas a cuentas de la entidad pública de la Junta de Andalucía y efectuados por su director general en clubes de alterne durante seis años en un atestado entregado el 5 de mayo pasado al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla al que ha tenido acceso ABC la unidad central operativa la UCO de la Guardia Civil acredita la existencia de una estructura contable paralela a la oficial la fundación fue creada en 2003 por el gobierno de Manuel Chávez para formar a los como habíamos dicho a los empleados sin empleo bueno y por cierto tenemos que hablar habíamos dicho de que ha fallecido a los 76 años ya en crónica social necológica como quieras llamarlo muere Franco Gatiotto el gran trovador italiano a los 76 años el creador de himnos como centro de gravedad permanente o yo quiero verte danzar ha fallecido en su casa de Sicilia tras un largo periodo enfermo es que es verdad él era de Sicilia también es que él era de allí en este caso llevaba una larga enfermedad en este caso era la de Alzheimer Gatiotto es uno de los más relevantes compositores de la música italiana con obras atemporales como centro de la gravedad permanente yo quiero verte danzar bandera blanca o la cura o nómadas también otra canción suya en el transcurso de su prolífica carrera ha realizado también incursiones en el cine y la pintura rostros inolvidades con la nariz las gafas y el pelo rizado y también tenían sus canciones tenían un gran toque filosófico poético y también era quería hacerlo con un afán de innovar y así lo demostró en el concierto que dio en el palacio de congreso de 2007 en Madrid cuando se rodeó de música indies para hacer sonar sus temas con sonidos diforsionados guitarreros y electrónicos es que él de hecho él era de Catania en una ciudad de Sicilia y que bueno hay que decir hay que decir que que bueno pues experimentó muchos tipos musicales muchos muchos tipos también fue a veces música de rock a veces música más sentimental música más dulce pero bueno siempre ha tenido ha tocado varios géneros ha tocado varios géneros bueno también entrevistas que según han podido conocer su su familia no ni tenía estaba tan mal que ni siquiera se daba cuenta de que se estaba muriendo eso eso decía y bueno pues nada en Italia ha supuesto una gran conmoción en su fallecimiento y recordad que bueno seguía activo hasta no hace tanto en 2019 sacó una nueva canción y además por lo menos en 2013 dio una entrevista a la cadena SER es decir seguía seguía dando estando activo ¿no? bueno tenemos que hablar ahora del festival de la canción de Eurovisión que se celebra hoy mismo esta tarde a las aquí empieza esto a las 21 ¿no? a las 21 suele sí suele ser a esa hora realmente bueno pues pues sí será a las 21 en este caso si no lo equivocamos pues vamos a confirmarlo porque es mejor confirmarlo antes que antes que fallar ¿no? y meter la pata bueno vamos a ver la verdad es que odio una cosa de muchos periódicos que te dicen vale vale no a las 21 vale a las 21 confirmado bueno pues nada esta vez el festival sí va a ser un festival normal no como el del año pasado que fue un festival que no fue festival realmente fue una gala con varios cantantes que aparecían de forma virtual realmente no fue no fue una gala como tal este año sí habrá votaciones como siempre pero va a ser en este caso donde fue el año pasado que era porque ganó Holanda el festival de Eurovisiones de 2019 y en este caso 2021 pues 2020 fue en Holanda y también le tocaba que fueran Holanda 2021 les tocaba porque bueno pues 2020 no pudo ser un festival normal y a Holanda hay que darle lo que se merece un festival normal y como el año pasado no hubo ganador pues pues ya está pues por eso bueno se celebran Rotterdam en este caso en Holanda y hay que decir que España precisamente no va como la favorita para ganar según informa el diario el país los favoritos son Italia Francia Malta seguido de Suiza y Ucrania según las casas de opuesta bueno pues España con Blas Cantón no tiene precisamente una que va de hecho España según las casas de apuestas está entre los últimos porcentajes vamos está de los últimos países en ser los favoritos para ganar bueno hemos dicho que van a ir Italia Francia Malta quienes bueno ya que estamos quienes van a interpretar a quien no quien quien va y con quien bueno no se si esto es posible vale si bueno España ya hemos dicho la canción voy a quedarme de de Blas Cantón esto es así en Francia va a ir Voila de Bárbara Pravi por parte de Francia en Italia va a ir Citi Evoni del cantante Makeskin bueno es un grupo Makeskin Makeskin y por parte de Malta Malta no lo encuentro yo aquí ahí está está Jim McCas que es de Destiny Chukunger es una joven cantante maltesa nigeriana y nada pues veremos quien gana hemos dicho los principales pues nada dicho esto hay que decir que Australia otro año más ha participado pero por primera vez en la historia Australia no se ha clasificado para la gran final España al igual que Francia Reino Unido Italia y Alemania y Holanda bueno Holanda es que la anfitriona pero vamos que España Francia Italia Alemania y Reino Unido siempre se clasifican directamente por tener más población esto es así pero claro Australia se clasificada por ser invitada y Australia pues no no se ha clasificado no se ha clasificado a la gran final en este caso traían a Montaigne que es un es una artista australiana con el tema I don't con el tema Technicolor pero que no se ha clasificado a la gran final o sea ausente esta vez pero bueno no pasa nada vamos a hablar entonces ahora mismo de tenemos que hablar ahora mismo de Colombia otra vez porque ha habido mala suerte Colombia ha perdido ha perdido la ¿dónde está la noticia? bueno que Colombia había perdido la organización de la Copa América esa era la noticia que Colombia pierda la sede de la Copa América en medio de las protestas dice noticia porque es un gran evento y que pues estas cosas se pierda bueno lo que es cierto es que la confederación sudamericana de fútbol ha rechazado este jueves casi de inmediato la petición del último momento del gobierno de Iván Duque que solicitó que se pospusiera el torneo al final de una jornada en la que varios medios de comunicación habían anunciado sin confirmación oficial que era inminente la decisión de que se dispute solo en Argentina el octo co-anfitrión y que por razones del calendario internacional de competiciones y la logística del torneo resulta imposible trasladar la Copa América al mes de noviembre además que se pide un poco el salseo de ser en verano también un poco señaló la Conmebol en un breve comunicado que publicó en su página web después de agradecer el entusiasmo empeño del presidente Duque aportó que informará en los próximos días la relocalización de los partidos que deberían jugarse en Colombia sin llegar a confirmar si Argentina asumirá la totalidad de estas pues una mala noticia porque la verdad es que es un evento tan importante y que después por culpa de las protestas te quede sin él bueno esperemos por lo menos que se solucione y si se puede compensar a Colombia de alguna forma que se habrá ganado anteriormente al menos organizar ese evento que lo consiga y bueno lo que no van a conseguir ahora nadie es ver el fútbol gratis a no ser que sea un partido que lo pongan en abierto en la TET si es de pago a pagar a pagar aunque sea como mínimo la consumición un bar pero pagar vas a tener que pagar la Eurocámara y la Unión Europea pide que las emisiones ilegales de eventos deportivos en internet se eliminen en 30 minutos en una resolución aprobada con 479 votos a favor 171 en contra y 40 abstenciones los eurodiputados llaman a actuar contra el fenómeno creciente de las retermisiones ilegales de eventos deportivos en directo no sé si alguien se acordará de se acordará de de la página web roja directa que lo que ocurre en este caso es que en una página que tú puedas ver los partidos de la Champions League gratis pues ya esa página la tumbaron ¿qué era lo que pasaba hasta ahora? lo que ocurría hasta ahora era que si alguien detectaba que estaba que si había una página que estaba retransmitiendo un partido de fútbol que era de pago lo que va a hacer lo que se hacía antiguamente era que se denunciaba pero claro entre que se tramitaba la denuncia y y todo el papeleo pues la página seguía abierta y tú podías ver un partido de fútbol en directo y gratis era así lo podías ver sin problema porque mientras se tramitaba la denuncia uy se tardaba varios días en hacerse otra vez lo que yo digo siempre de esta que es muy útil esta este flexo que tengo yo por aquí pero es que es mejor tenerlo un poquito lejos es muy endeble bueno entonces lo que ocurría era eso a partir de ahora la historia ya va a ser diferente porque a partir de ahora la historia va a ser diferente porque lo que va a pasar ahora es que si alguien detecta que hay una página web que está emitiendo un partido de forma ilegal va a acapar la página inmediatamente en 30 minutos la página queda acapada queda ocultada y ya nadie va a poder verla en realidad es un cambio un poco tonto porque antes ya se podía hacer bueno realmente no es tan tonto a partir de ahora quien quiera de un partido se arriesga a que si lo está viendo se pueda llevar sin verlo porque van a acapar la página en 30 minutos y no va a poder ver el partido gratis todo el rato el partido entero directamente entonces dicen la piratería de eventos deportivos en directo es un red importante para sus organizadores el problema de las reglas actuales es que la actuación llega demasiado tarde por eso a partir de ahora va a ser más rápido y aparte es que dicen que se han perdido bueno por lo menos más de mil millones de euros con estas retransmisiones ilegales ¿por qué? porque ya no es solamente que haya una página esto lo informaron lo informaron ayer en el partidazo de COPE ya no es que sea bueno ayer antes de ayer perdón no que sea una página que eso lo hizo ¿quién? fue Isaac Fouto ¿no? creo que fue o Alcalá o Juan Antonio Alcalá bueno uno de ellos que informó que una página pues puede que no sea simplemente una página puede que haya una mafia que haya tráfico de personas que haya negociaciones cocios ilegales detrás de esa página detrás es que pueden ser muchas cosas pueden ser muchas cosas y no solamente una simple página que distribuye un contenido que no es legal hacerlo en abierto bueno tenemos que hablar ahora del un club que está de júbilo que está de celebración que es el Mallorca es el club de el Mallorca que es el club que ha certificado su ascenso a primera división muchas felicidades como al español también muchas felicidades también estos equipos que ya serán jugadores que jugarán en primera el año que viene por cierto el español y el Mallorca curiosidad son dos equipos que bajaron el año pasado y que un año después van a volver esa es la forma más latida de volver a la primera división ellos lo han aprovechado bien y va a ser el noveno ascenso de su historia después de haber perdido diez meses después de haber perdido el sitio que fue bueno pues sí fue allá por julio bueno pues en este caso el Mallorca vuelve a primera división y nada pues a falta de tres jornadas para que finalice la liga Smart Bank que es la segunda división el equipo de Luis García se convierte así en el segundo equipo que vuelve a la categoría reina del fútbol español tras el español y bueno hablando de primera hay que hablar de que el Eibar bajó a segunda matemáticamente el equipo vasco ha bajado ya a segunda división para la próxima temporada después de siete años en primera recordemos que por primera había ascendido 2014 y ha estado siete años consecutivos es un buen número para el Eibar desde luego lo que pasa que quedan todavía dos plazas más de defensa en juego ¿quiénes son los candidatos? el Valladolid y el Elche que actualmente son decimonoveno y decimo octavo y el decimoseptimo que es el que se salva de momento es el Huesca atención el Huesca de momento depende de sí mismo el Huesca depende de sí mismo para para permanecer es decir si el Huesca gana su partido o si empata y el Elche y el Valladolid bueno si el Huesca empata y el es que si el Huesca puntúa el Valladolid lo tiene complicadísimo pero bueno el Huesca a ver cómo explicamos esto sin un experto delante como dirían algunos el Huesca si gana está matemáticamente salvado bueno es que aparte es que la última ley en jornada si el Huesca gana bajan el Elche y el Valladolid si el Huesca empata pero gana el Elche pues sube el Elche si el Huesca pierde y el Elche gana pues lo mismo sube el Elche pero si el Huesca pierde y el Elche pierde asciende el Valladolid y bueno si el Huesca pierde el Elche pierde y el Valladolid gana sube hay que recordar el Valladolid tiene ahora mismo 31 puntos el Elche 33 y el Huesca 33 entonces si el Valladolid el Valladolid solo le vale ganar si el Valladolid no gana ha descendido seguro solo le vale ganar al Valladolid solo le vale ganar y el Elche pues va a depender de salvarse si el Huesca empata y el Elche gana realmente bueno y el Elche le vale empatar si el Huesca no no puntúa si pierde directamente entonces el Huesca de momento es el que se mantiene salvado y si gana pues matemáticamente salvado y por arriba el Atlético de Madrid tiene 83 puntos el Real Madrid tiene 81 y entonces el Atlético de Madrid en este caso si gana ha ganado la Liga y si empata pues también el Real Madrid está a dos puntos por lo tanto al Real Madrid solo le vale ganar solo le vale ganar al Real Madrid para poder ganar la Liga y bueno pues esta es la situación el Atlético por su parte lo tiene fácil si empata bueno si gana directamente ya esto depende de los goles a favor ¿no? pues está en empate está en empate el Real Madrid y el Atlético de Madrid entonces bueno si empatan va a haber más juego pero digamos si el Real Madrid empata con un mayor número de goles que el Atlético de Madrid ganaría la Liga el Real Madrid pero el Real Madrid realmente que piensen que pueden ganar que lo más fácil y bueno el Real Madrid se va a enfrentar al Villarreal que es el Villarreal que se va a enfrentar al Manchester United en esta próxima semana por lo tanto le deseamos mucha suerte al Villarreal y que gane el Villarreal por su parte el Elche se enfrenta al Athletic Club que pues es un rival difícil para intentar puede intentar como mucho agarrar un empate el Huesca se enfrenta al Valencia que es un equipo difícil ya veremos Huesca si logra aunque sea empatar o si gana y el Valladolid pues le toca bueno el Valladolid es muy complicado el Valladolid tiene que ganar al Atlético de Madrid que encima se está jugando el título el Valladolid como dijo el Aero Marca cuando la Real Sociedad deja tiritando al Valladolid tiritando porque está prácticamente en segundo ya juega contra el Atlético de Madrid que se juega el título y un Valladolid que además aunque gane puede que ni siquiera permanezca bueno lo tiene complicadísimo mucha suerte a todos pero es verdad muy complicado ya veremos que pasa lo informaremos aquí en el ascenso a segunda división pues de momento tenemos cuatro partidos fundamentales vamos a hablar de ocho equipos que cuatro de ellos van a ascender a segunda Burgos Bilbao Athletic el que gane será el segunda se enfrenta el equipo burgalesa al filial del Athletic Club el Algeciras puede volver después de 17 años a segunda división bueno 17-18 años Real Sociedad Real Sociedad B Algeciras el que gane subirá a segunda y Diza Uca Murcia el que gane subirá a segunda Luka Murcia hace cuatro años bajó en 2017 a segunda B y el Badajoz a Morevieta el Badajoz desde luego tiene un gran apoyo de la ficción se va a jugar precisamente en el nuevo vivero el estadio del Badajoz se enfrenta al equipo vasco de la Morevieta y ya veremos mucha suelta a Badajoz y esperemos que logre ganar ganar bueno esto suena muy subjetivo bueno que gane el mejor mejor dicho iba a decir que gane el mejor pero bueno es verdad que Badajoz tiene me atrae más creo yo que a Morevieta de todas formas el Badajoz pero bueno mucha suelta a todos y que hacienda el mejor pero es verdad que Badajoz su público se ha implicado muchísimo en el juego en el giro de Italia tenemos que hablar que la general la va liderando de momento nadie bueno si alguien pero es que no tengo datos clasificaciones vale pues de momento va ganando el colombiano Egan Bernal va ganando la general va liderándola seguido de Alexander Blasov con 45 segundos por detrás Damiano Caruso italiano de un minuto 12 por atrás Hugh John Carthy un minuto 17 por atrás y Simon Philip Yates un minuto 22 por atrás recordemos que el 30 de mayo termina Giro de Italia es decir la semana que viene es que no tenemos programa pero ya contaremos la siguiente como termino y este fin de semana se celebra el gran premio de Monaco va a ser va a ser va a ser en este caso el domingo el 23 de mayo a las 15 horas va a ser el gran premio y el fin de semana pasaba no lo dijimos pues se celebró el gran premio de MotoGP de Francia que se lo llevó Miller el australiano seguido de Starco Cuartararo Bagniana Petrucci Alex Marquez Alex Marquez eh si Alex Marquez quedó sexto y donde quedó Mark Marquez donde quedó Mark Marquez pero esto que MotoGP MotoGP o otro moto que no veo aquí a Marquez Alex Marquez efectivamente efectivamente pero que no que no encuentro donde está si a MotoGP no sé ah vale Mark Marquez quedó décimo séptimo vale Espargaro octavo Lecuano noveno Maveg Miales décimo nos hemos dejado a Nakagami séptimo Valentino Rossi un décimo que atrás no para ser un piloto muy reconocido bueno Binder décimo tercero bueno décimo segundo Marini Bastiani décimo cuarto Rabat décimo quinto Morbidelli décimo séptimo décimo sexto décimo séptimo ya hemos dicho Smart Market Espargaro décimo octavo sí el otro Espargaro Oliveira décimo noveno Arrins vigésimo y vigésimo primero Salvadori y vigésimo segundo Joan Miel Mucho español hay MotoGP desde luego es bueno tiene muchos representantes españoles ahí y yo sinceramente me voy a tener que despedir es que ya recomendaciones que no me caben ya uy es que si las digo me paso un montón pues eso esperaros a junio que en junio a ver si ya pueden volver aquí aquí caben todos que tienen muchas ganas de volver a participar aquí en este programa seguro que estarán seguro las recomendaciones ya lo veréis como tarde o temprano si volverán eso la semana que viene no tenemos programa no tenemos porque no bueno que no no podemos tenerlo ese es motivo ese es motivo y aparte bueno la semana es cierto que el siguiente programa será en junio este es nuestro último programa de mayo pero es verdad que en junio y será todavía en radio fiesta porque este año en radio verano hasta el 7 de junio no vamos a hacer el cambio pero bueno ya veréis ya lo veréis todo nos veremos aquí en dos semanas será día ya el 5 de junio así que nada si tenéis que estudiar para examen y hacerlo duro que verá un buen verano y mucha suerte para todo en la vida en todo como sabéis siempre en nuestros canales amigos canal micro canal periodismo canal jaca de ferias de málaga por cierto cuando empecemos el próximo programa las atracciones de las ferias de málaga van a estar ya van a estar ya muy 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 a punto de estar colocadas ya no se empiezan el día cuando el día 10 8 de junio por ahí por ahí empieza bueno pues pues creo que el 8 de junio no puede ser bueno que nada que si no el día 10 gracias por habernos visto o escuchado y también mis takes gracias por esa gran labor de poner los puntos sobre las ies a los que escriben mal y cometen errores y nada nos vemos en dos semanas gracias por habernos visto y como decimos siempre sed felices cuanto más mejor mis takes el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle ha patrocinado el programa del loco del pueblo en medios de comunicación y